El día de mañana vamos a cumplir 88 años como institución que representa a los trabajadores organizados bancarios. Nosotros este fin de semana nos hemos adelantado y hemos llevado a cabo una reunión familiar donde festejábamos de manera, reitero, anticipadamente, nuestro día. De hecho, por supuesto, con muchas expectativas de que el año venidero sea mejor. Este año no fue sencillo, este fue un año duro. Yo diría que hace mucho tiempo que venimos festejando este año que son bastante complicados en lo que respecta fundamentalmente a nuestro salario. Nos cuesta mucho mantener un poder adquisitivo. En este año lo hemos casi logrado, pero siempre quedan cosas pendientes, asignaturas de que tenemos que seguir luchando para lograrla. La familia bancaria, por supuesto, ha tenido en este año, en Catamarca, fundamentalmente me refiero, ha tenido la suerte de que Secretaría Nacional ha invertido en un predio para futuro predio deportivo de los bancarios en la localidad de Huaycama. Tenemos prácticamente dos hectáreas, donde en el mañana llevaremos a cabo construcción de canchas de deporte, piletas de natación, todo lo que hace a un complejo para la atracción y el descanso de los trabajadores bancarios. ¿Mañana es un día no laborable para ustedes? Mañana no trabaja ningún bancario en el país. Es un día no laborable. Gracias. 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 Gracias.